¡Suscríbete al canal! Tranquilice. Que no volverá a ocurrir. Que no volverá a ocurrir. Más te vale. Es que lo que pasa es que me desviste a... Bueno, pues las has cerrado tú, las tajaderas. Que si las he cerrado yo... Ya voy yo, ya voy yo, ya las cerro yo. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy he conocido a Tomás. Parece ser que la gente le tiene miedo. La gente respeta a Tomás. Yo también quiero que me respeten. Seguiré informando. ¡Qué bueno está este bocadillo de chorizo! ¡Qué bueno está este bocadillo de chorizo! ¡Qué bueno está este bocadillo de chorizo! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, eso digo. ¿Qué pasa? ¡Oye, no te me quiten el bocadillo! ¿Que no te quiten el bocadillo? ¿Que no te quiten el bocadillo? ¡Que el bocadillo es mío! ¡Que el bocadillo es mío! ¡Que el bocadillo es mío! Hola José Miguel, hola E.T. Hola E.T. Hola E.T. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiquita, te quedas calor. Te das calor. Te das calor. Te das calor. Te das muy raro, E.T. Bueno, que da igual. Que yo os venía a contar que en el súper han puesto todo lo de Navidad a mitad de precio. Y acabo de coger unos turrones buenísimos. Te has cogido turrones. ¡Qué déjame! Te has cogido turrones. ¿Qué tengo? ¿Los tengo en casa? ¿Que los tienes en casa? ¡Que los tienes en casa! ¿Pero qué pasa? ¿Quieres turrón o qué? Que si quiero turrón. Que si quiero... ¡Ay, el turrón! ¡Ay, yo ahora te voy a buscar, López! ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? ¿Que qué pasa? ¡Ay, el turrón! Creo que me estoy ganando el respeto de la gente. La gente me tiene miedo y hacen todo lo que quiero. ¿Pero qué pasa? ¿Que qué pasa? ¿Que qué pasa? ¡Pero que la gorra es mía! ¡Ay! ¡Quédatela, quédatela, quédatela! ¿Qué pasa, José Miguel? Ya he visto que ya has cerrado la taja de... ¿Qué qué pasa? ¿Qué qué pasa? ¿Te pasa algo a ti o qué? ¡Ay! ¡Ay! José Miguel, dile a tu amigo que se tranquilice si no quiere llevarse un par de guantazos. ¿Que me tranquilices? ¡Sí, que te tranquilices, sí! ¡Que me tranquilices! ¡Eh! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! Mira, solo te voy a... ¿Qué? ¡Uy, vos! Pero bueno, Ete, ¿por qué le pegas al Tomás? ¿Por qué le pego al Tomás? ¿Por qué le pego al Tomás? Oye, vale, ya, ¿eh? Mari Carmen, tú no te metas, ¿eh? ¿Cómo que no me metas encima? Muy bien hecho, Mari Carmen. Y tú cállate, que tienes la culpa de todo. Pero Mari Carmen, yo lo que te pasa. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¡Hombre! Ya vale. Tomás, oye, y yo, no tenemos nada que hacer. Hay un nuevo líder en el pueblo y... ¡Ese líder se llama Mari Carmen! Os envío una tableta de turrón para su degustación. Ya sé que se ha pasado la época, pero es que en el super había una oferta buenísima. ¡Ese líder es tan burociblia! ¡Adiós, agresía! ¡Os envíos a tu causes para ganar que eres tanFace que nosennamos! ¡ 외zamos, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No!